Algo de los correditos, no somos de acero, con la banda que hacía falta de Mazatlán, Sinaloa, pariente. Y los sembradores, compas, márcale, compa, Brian, ágalese. Venimos, compas, servando. Ánimo, viejo, ágalese, la banda que hacía falta de los sembradores. Era en la mañana, el día no recuerdo, llegó una llamada, todos a sus puestos. Mis manos sudaban tan frío como hielo, alisten sus armas pa'l enfrentamiento. Era un hombre alto, deporte maldito, nos hablaba fuerte, todo muy clarito. Nos decía, chavalos, cuiden bien su vida, cuiden bien su parque y enfoquen la mira. Mi corazón tiembla, mi sangre está hirviendo, todos tienen nervios, no somos de acero. Pero es mi trabajo y tengo que aguantarme, compas, denme un paso para relajarme. ¡Vamos, viejo! Ánimo, compas, gales, ¡ay! Y somos los sembradores, viejo. Y la banda que hacía falta de la... ¡Ale, sí! ¡Te le compor y él! ¡Vale, vaco, chiviano! Se llegó la hora Ya van a sopar Y empieza el desmadre No escuchan disparos Somos 17 entre todo el comando Ellos eran 30 Si oyo por un radio Somos decididos Y muy aventados De peores eventos Ya le hemos librado Yo soy de la sierra De allá por un rancho Y por muchas partes Muchos me han mirado Ya es fin de semana Los mire brindando Por los que murieron Y los que quedaron No se les olvide La vida es prestado Compas, denme un pase Y denle a la plebada ¡Vale! 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 ¡Vale!